Muy buenas pedaguanos de la galaxia, yo soy Icarus y esto es... Hoy os traigo a un Sith que no mucha gente conoce, villana del videojuego Star Wars Bounty Hunter y la causante de que Jango Fett conociera a Darth Tyranus en las lunas de Bogdan. Se trata de Komari Bossa. Komari Bossa una vez fue una prometedora aprendiz padawan instruida por el gran maestro Jedi Dooku. Como muchos Jedi's, Bossa fue encontrada sensible a la fuerza y llevada a la capital republicana de Coruscant para ser entrenada por el maestro Yoda. Como padawan, Komari mostraba un temperamento irascible para alguien que aspiraba a ocupar un lugar en la orden Jedi y por eso recibía continuos llamamientos de atención. Dooku la había tomado como padawan años después de que Qui-Gon Jinn, su anterior pupilo, hubiese superado las pruebas y alcanzara el rango de caballero Jedi. Para Bossa, la prueba de fuego en combate llegó en el planeta Galidran, donde los Jedi se midieron contra los guerreros mandalorianos, a quienes prácticamente extinguieron en un combate tan extenso como Cruento. En aquel conflicto, Komari Bossa fue responsable de la muerte de 20 mandalorianos y dejó incapacitados a otra veintena o más. El tiempo pasó y el momento en el cual Komari Bossa debía enfrentar las pruebas llegó. Pese a que Dooku tenía a su aprendiz en muy alta estima, le negó la posibilidad de probarse para alcanzar el rango de caballero Jedi, ya que él y otros miembros de la orden, incluidos algunos miembros del consejo, habían comenzado a sentir que la ira y la violencia crecía en el interior de la chica. Dooku le proponía que meditase, que viese sus sentimientos y que encarase las pruebas más adelante, pero en su corazón Komari sintió esto como una traición de parte de su maestro y profundizó su cólera. El aumento de su inclinación al lado oscuro fue sentido por su maestro y por el consejo, que decidieron poner fin al entrenamiento de Bossa. La joven iba a ser enviada a los planetas donde funcionaban las granjas a las cuales eran destinados aquellos Jedi que no alcanzaban la caballería. Pero antes de que esto ocurra, llegó a Coruscant la noticia de que un grupo de miembros del culto Bandogora estaba masacrando a la gente del planeta Baltizar. El culto Bandogora estaba conformado por fanáticos religiosos entrenados en mil maneras de matar, que asolaban a distintos mundos de la república por aquellos días y se habían erguido como una verdadera amenaza que los Jedi no habían conseguido detener hasta ese momento. Una batalla enorme estaba en ciernes y la habilidad de Komari y Bossa en combate eran necesarias. Por lo menos eso pensaba la joven mujer en aquel momento. Komari ya se imaginaba al consejo solicitándole su participación, acompañando al contingente Jedi enviado para zanjar el asunto. Bossa esperó, pero la petición nunca llegó. Aún sin la aprobación de sus superiores, Komari se embarcó hacia el inminente combate. Ya en plena marcha, el maestro Dooku descubrió a la polizonte que llevaba consigo y teniendo en cuenta la distancia ya recorrida, se le permitió quedarse a bordo de aquella nave junto a los demás Jedi. Durante el viaje, Dooku intentó acercarse a la resentida Komari, pero ella le dio la espalda cada vez que el viejo Jedi trató de hablar con ella. Al llegar al planeta y empezar la batalla, las muertes en ambos bandos comenzaron a propagarse. Una de las figuras que resaltaba en la conflagración era la de Komari, que eliminaba miembros del culto a diestra y siniestra. Este hecho no había escapado a los enloquecidos fanáticos que con más ahínco se volcaban a tratar de aplacar la efectividad en combate de Bossa. Al final de aquel día, muchos guardianes de la paz y la justicia en la galaxia habían caído. Si bien el culto Bandogor había perdido la batalla, el precio había sido demasiado alto. Cuando los Jedi se agruparon para partir hacia Coruscant, Dooku buscó a su ex Padawan, pero no la yó. Fue así que tras una búsqueda muy limitada por las condiciones catastróficas en las que había quedado el campo de batalla, Komari Bossa fue dada como baja en combate. Se la lloró y se la consideró unificada con la fuerza. Pero Komari Bossa estaba viva. Había sido tomada prisionera por el culto Bandogora sometido a torturas y crueldades que destrozaron su cordura y que definitivamente liberaron toda la furia que ardía en su interior, volviéndola poderosa en el lado oscuro de la fuerza. Los Bandogora creyeron que con sus suplicios matarían a la guerrera que se había cobrado tantas vidas de sus huestes. Sin embargo, nunca sospecharon lo que terminó ocurriendo. Komari desató su naciente poder del lado oscuro y se liberó de sus captores, matando a varios de ellos en el proceso. Acto seguido desafió al líder del culto a un duelo a muerte, quien según la tradición no podía negarse al combate. Lo mató y ni siquiera hizo sudar a Bossa. Tras esto, los miembros del culto no se opusieron cuando Komari se autoproclamó la nueva líder del Bandogora. Komari Bossa no había olvidado su rencor por los Jedi y sabía que llegaría el momento en que debería cruzar espadas con sus ex camaradas. Pero por ese entonces interpretaba que la fuerza le había mostrado su lugar en el universo, el de líder de un culto que la volvería poderosa, lejos de las restricciones y egoísmos de los Jedi. Su primera medida como líder fue trasladar el remanente del culto de la decrépita ciudad de la que ocupaban en el planeta Colma a una luna cementerio que orbitaba en Bogdém. Los años transcurrieron y su maestro Dooku abandonó la orden Jedi y sucumbió al lado oscuro de la fuerza uniéndose a los Sith bajo el nombre de Darth Tyranus. Mientras tanto, el culto Bandogora había crecido tremendamente en poder. Sus operaciones criminales y sus violentos atentados en sentido religioso conmocionaban distintos planetas de la república sin que los Jedi pudieran hallar su base para desmantelar su organización. Llegó un punto en el que las actividades del Bandogora se habían vuelto una amenaza, no solo para la república, sino también para los que desde las sombras conspiraban para su caída. Justamente estos sombríos personajes, los Sith, comenzaban a desarrollar una nueva fase en su plan para el dominio de la galaxia. El mismo consistía en desarrollar un ejército de clones para la defensa de la república en un futuro conflicto bélico que los propios Sith desatarían y en el cual contarían a último momento con el hecho que estos clones estarían programados genéticamente para revertirse a su servicio. El maestro Sith, Darth Sidious, encargó a su aprendiz, Tyrannus, hallar al hombre ideal para ser replicado. Debía ser magnífico ejemplar genético, uno que tuviese todas las cualidades necesarias para ser el modelo con el cual se forjarían los mejores guerreros de la galaxia. Soldados que deberían llegar a ser capaces de matar a un Jedi. La extensa búsqueda llevó a Tyrannus a conocer el nombre y la historia del último guerrero mandaloriano vivo, el cazarrecompensas Jango Fett. A pesar del tremendo currículum de Fett, el Lord Sith necesitaba una prueba irrefutable de su capacidad. Esto lo llevó a idear una misión que al mismo tiempo resuelva una molestia que comenzaba a convertirse en una amenaza para los planes de su maestro. Le encomendaría al mercenario la eliminación de su antiguo padawan, Komaribosa. En primer lugar, el ex-Yedi utilizó todos sus recursos y la conexión que por medio de la fuerza tenía con su aprendiz. Todo esto lo hizo para descubrir su localización, su guarida, desde la cual comandaba a sus seguidores. Poco después, Tyrannus contactó a Jango Fett en una de las lunas de Bogden, donde le habló acerca de su contratación para ser clonado en un planeta del borde exterior llamado Camino, aunque también le dijo de la prueba que debería pasar para demostrar su idoneidad. Después de luchar a través de innumerables esclavos del bando Gora, Jango Fett fue capturado dentro de la ciudadela de Komaribosa. Bosa luego interrogó personalmente a Fett, trató de seducirlo incluso de subirse encima de él. Por suerte para Fett, otra cazarreconvencia llegó, Sam Wessel, que también estaba trabajando con Jango para encontrar a Bosa. Wessel mató a dos de los esbirros de Bosa y abrió fuego contra ella, pero Bosa desvió los disparos a Sam y la tiró al suelo. Cuando Komaribosa estaba a punto de matarla, Wessel disparó a los agarres de Fett, que cogió sus armas y atacó a Bosa. Bosa huyó más lejos en su ciudadela mientras Jango la perseguía. Luego quedó frente a Bosa en su sala del trono después de pasar por su laberinto, Jango la derrotó y la dejó a su merced. Fett, extrañamente cuando Bosa preguntó si Jango iba a matarla, mostró misericordia y bajó sus armas. En ese momento, Bosa finalmente sintió a su antiguo maestro, que había estado observando el enfrentamiento en secreto. Tyrannus entonces la estranguló con la fuerza. Fett cobró su recompensa de 5 millones de créditos. Tyrannus le ofreció a Jango la oportunidad de ser clonado. Fett aceptó, pero parte del trato era que le iba a pertenecer un solo clon sin alteraciones. Con este acuerdo, Fett acompañó a Tyrannus a camino para ser utilizado como plantilla para un ejército de clones. Los hables que una vez usó comar y Bosa fueron otorgados más adelante a Sajben III. Durante su tiempo en la Orden Jedi, antes de volverse hacia el lado oscuro de la fuerza, comar y Bosa era considerada una hermosa humana con rasgos angulosos y afilados. La combinación de tortura y los efectos físicos del lado oscuro transformó su apariencia. El Bando Gora infligió docenas de pequeñas cicatrices a lo largo de la línea de la mandíbula y la parte superior del cuerpo, mientras que el lado oscuro cambió su cabello rubio a un color blanco hueso y sus iris amarillos. En cuanto a sus poderes y habilidades, Komari fue una talentosa interrogadora y torturadora capaz de romper incluso a un mandaloriano como Jango Fett con unas pocas palabras y burlas. Komari Bosa era una practicante consumada en el combate con sables de luz, aunque demostró habilidades considerables como duelista en Galidran. Al vencer personalmente a 20 guerreros mandalorianos en batalla, Bosa favoreció especialmente el uso de sables de luz emparejados. Bosa manejaba letalmente la forma de combate Yarkai. También tenía talento con el Shoresu. Puede que el Shoresu no haya sido el único estilo de Bosa. Probablemente usó a Taru mientras estaba la ofensiva, ya que podía realizar asaltos acrobáticos. Como sus hables de luz tenían empuñaduras curvas, como la de su antiguo mentor Dooku, podía haber aprendido Makassi, que era común para la variante de arma de su elección. Dooku era un renombrado practicante de Makassi dentro de la Orden Jedi, por lo que habría tenido sentido si le hubiera enseñado a Bosa la forma. Bosa había probado sus habilidades de duelo contra Dark Maul y apenas sobrevivió al encuentro. El Lord Sith definió el estilo Yarkai como predecible. Había aprendido la forma de su maestro Darth Sidious, lo cual le habría enseñado que esperar de un compañero practicante. Una vez que Maul utilizó el estilo Juyo, Bosa se dio cuenta de que estaba superada. Como portadora de la fuerza, Comari Bosa era experta en el control mental, particularmente sobre sus seguidores del bando Gora que se convirtieron en esclavos de su voluntad. A través del sentido de la fuerza, Bosa era capaz de detectar la presencia de otras formas de vida y también podía comunicarse con ellas a través de la telepatía. Además de su conocimiento del estándar básico galáctico, Bosa también hablaba con fluidez varias otras formas de comunicación, como Jutes y el antiguo idioma de los Sith. Bien, este ha sido el holocrón de Comari Bosa, previamente Jedi, predecesora de Asag Ventress y pupila del Conde Tuku. Bien, espero que este vídeo os haya gustado. No olvidéis compartirlo con otros padawans, dejar un like, un comentario y no olvidéis pasaros por mi canal de coleccionismo. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.